Ahí Sí, se ve el tuquito este Hola un poquito Hello my people El día de hoy les traigo un nuevo video Hoy les quiero comentar acerca de mis lugares favoritos en el país de Venezuela Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer casi todo el país de Venezuela Quería comentarles un poquito de lo que serían mis lugares favoritos Más allá de lo bonitos, lo simbólico y lo que representa para mí cada uno de esos lugares En primer lugar tenemos al obelisco de Barquisimeto Todo el mundo sabe que es un símbolo para los guaros Yo no nací en Barquisimeto pero me crié casi toda mi vida allí Y me siento más guaro que nunca Entonces para mí el obelisco es algo que simboliza toda mi infancia Y aparte yo estudié en la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado, la UCLA En el decanato de ciencia que queda diagonal al obelisco y literal Siempre me recuerdo de todos los ocasos que vi Siempre viendo en contraste con el obelisco Porque yo estudiaba tarde-noche O sea yo siempre llegaba en la tarde y siempre veía como el sol se ponía Y siempre se ponía para el lado donde estaba el obelisco Otro lugar que les quería comentar es el estado Falcón Lo que sería el pueblito de Chichiribiche En específico Cayo Sombrero Para los que no saben qué es un Cayo Es un islote más o menos chico Realmente es un paraíso Cayo Sombrero para mí es una de las mejores playas que yo he visitado en mi vida Es un agua cristalina Es un paraíso total A mí me encanta y tengo demasiados recuerdos ahí Ya que prácticamente que fui un millón de veces con mi familia Con mis amigos, con Gloria, con el Firu Realmente me encanta porque tengo demasiados recuerdos allí Desde muy pequeño hasta la actualidad Incluso tuve la oportunidad de llevar a unas amigas argentinas hasta este Cayo Y les encantó también Voy a estar dejando el videíto por acá para que vayan y lo vean Ellas fueron para Cayo Sombrero y también fueron para Isla de Margarita Y aquí es donde también les voy a comentar que Isla de Margarita Es uno de mis lugares favoritos también en la República de Venezuela Que es una isla mágica, es una perla del Caribe He ido muchísimas veces porque Gloria tiene una tía allá Y siempre íbamos de visita y conozco absolutamente toda la isla Y es impresionante todos los tipos de playas que hay ahí Los castillos, la laguna, los centros comerciales La vida nocturna de la isla También está ahí pegadita a Isla de Coche En el estado de Nueva Esparta Realmente impresionante Uno de los lugares favoritos que yo tengo es la isla de Margarita Otro lugar que también para mí simboliza muchísimo en Venezuela Es el Pico Espejo en Mérida Fue hace como 10 años aproximadamente Fui con mi tía, tengo un bonito recuerdo de ahí con mi tía y con mi primito Bueno, en ese tiempo era mi primito Ya ahorita está grandísimo Pero me recuerdo que en esa época se podía subir en un teleférico Hacia el Pico Espejo Que es el último pico que está casi llegando al Pico Bolívar Generalmente siempre está cayendo nieve Entonces fue la primera vez que yo vi nieve en mi vida Y fue una experiencia muy bonita, muy mágica Porque Mérida queda en una región andina Que es totalmente diferente a todo lo que es el resto de Venezuela como tal Entonces me encantó muchísimo, muchísimo y atesoro grandes recuerdos de ese viaje Otro lugar que me encanta y tengo un recuerdo demasiado hermoso Es Los Médanos de Coro Los Médanos de Coro es un desierto que queda en el estado Falcón Y me encanta porque fui en el año 1996 O sea, hace demasiado tiempo Fue un viaje familiar Fui con mi mamá y fui con mi hermana Y me encantó demasiado porque, bueno Aparte, primera vez que conocí un desierto en mi vida No sabía que era eso Y segundo, porque fue un viaje súper largo Me recuerdo que fuimos en auto y duramos demasiado tiempo en llegar Como sabrán, yo lo he comentado en otros videos Ya mi mamá no está con nosotros en este mundo terrenal Así que el recuerdo que tengo, lo tengo muy guardado en mi corazón Porque lo llevo siempre presente conmigo Otro lugar que me fascina recordar es el estadio de Cachamay Que queda en Ciudad Bolívar La tierra de Serenata Guayanese Me encantó, me encantó la arquitectura Aparte también fue un viaje sumamente largo Fui con gloria Y aparte vi el estadio pues full A su máxima expresión Totalmente lleno Inmenso Era una final Era una final de la Copa de la Liga Venezolana El Deportivo Lara contra los Mineros Y ganó el Deportivo Lara Un momento de verdad espectacular Y para finalizar también me gustaría comentarles un lugar que me encanta mucho recordarlo Es un local nocturno Es un local que creo que se llama el Molino Rojo en Caracas Hubo una época que siempre iba con un grupo de amigos Siempre íbamos hasta ahí y pasábamos toda la noche Y por alguna extraña razón después en la mañana siempre nos íbamos a las playas del Aguagre y todo esto Siempre se daba esa misma historia y era de una manera espontánea Nunca estaba planificado siempre era algo que salía y siempre salía así Entonces se convirtió como en una tradición y nos encantó demasiado Siempre recuerdo muchísimo ese lugar Pues tal vez ahora no sea lo mismo porque eso fue hace mucho tiempo Igual creo que después estaban haciendo stand-up los martes ahí Y ya no era como un lugar así como de beber y eso Pero igual me encanta muchísimo recordar Caracas más que todo por ese lugar Eso era prácticamente lo que les quería comentar Les quería comentar mis lugares favoritos en Venezuela Más que nada por los recuerdos que ahí viví, mis experiencias Coméntame tú aquí abajo en la descripción cuáles son tus lugares favoritos Si quieres más videos de este Dale like, manito arriba Comparte este video con todos tus amigos que eso me ayudaría muchísimo Y en la descripción te voy a estar dejando todas mis redes sociales Para que vayas y te suscribas de una vez De una vez Saben que yo soy el Topo Mágico Me voy porque está sonando una alarma, se están robando un banco Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video